qué tal amigos cómo están un gusto de saludarlos nuevamente y aquí con el tarot vamos a ver qué pasa en el amor para los 12 signos del zodíaco y empezamos con los amigos de aries veamos aries la carta del control para el lado amoroso o por el lado profesional esto indicaría claramente un sentimiento que va a estar normal durante la semana en esta semana en especial de que tenemos pues en agosto va marchando bien y conocer el creador es protección divina entonces tanto en el plano en los tres planos salud dinero y amor como que aries se levanta con el pie derecho y va a avanzar tranquilamente una semana de recuperación de confianza para el último decanato que marca los 10 últimos días del signo claramente está marcando la esquizofrenia esto quiere decir alguna de repente alguna impresión una desilusión que puede llevarte a desnivelar pero sobre todo para los que nacieron en los 10 últimos días vamos con tauro tauro la cabeza qué pasó con tauro y mira tu cabeza está a punto de reventar pero a veces fantaseas tauro a veces imaginas y maquiavélicamente tu cabeza te traiciona no le hagas caso a tu cabeza porque yo veo que todavía hay una luz de esperanza y si hablamos del lado amoroso esa persona te quiere y no logres la situación por celos o por desconfianza vamos con géminis la carta de la madurez muy bonitas cartas géminis esto indica que ya estás llegando a una madurez donde ya no van a haber arrebatos celos estar golpeándose en la calle no 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 aquí es una relación muy nice muy tierna muy que te diga lowly entonces aquí claramente en la carta del cambio me indica sinceramente como que en 10 días alguna proposición escucha bien sentimental matrimonial puede haber ahora hay matrimonios bueno según la pandemia los patrimonios cobis no por importo por online pero va a haber una proposición vamos con cáncer uy qué buena suerte uy qué buena suerte aquí cáncer prefiere estar solo que mal acompañado muchos van a romper una relación muchos se van a romper un noviazgo pero prefieren caminar y avanzar solo porque mira tu suerte creo que esa persona no te convenía y acá la carta de la confianza señala que mires para otro lado tu suerte en el trabajo en el estudio en todo va a mejorar porque escogiste es mal no era para ti esa persona vamos con leo un embarazo pero también me dice paciencia porque cuando uno entra en una relación como no va a entrar en una relación o ya tienes una relación si no tienes esto es una desgracia vas a terminar mal aquí la carta de la postergación te lo dije paciencia lo que te está pidiendo nativo de leo las cartas porque veo que tu relación está de altas y bajas altas y bajas y como que tú tontamente se te está calentando la cabeza hazme caso leo cuidado con lo que haces porque acá la carta de la postergación me indica pleitos y problemas y también por el lado legal o judicial alguna denuncia que puedas tener que qué está pasando hoy día cuidado leo las cartas no son favorables para ti y sé que algo está pasando vamos con virgo la creatividad y el éxito cuando uno sale de la oscuridad esta carta siempre va a aparecer porque están marcando que has estado pasando por momentos muy duros muy situaciones muy angustiantes familiares que han muerto de repente o algún problema entonces mi nativo de virgo sale el éxito y pero te veo solo tranquilo a veces es mejor caminar solo que mal acompañado vivo no te desesperes todavía para los que están solteros para los casados indican que van a tomar un break vamos con los amigos de libra la existencia la existencia siempre indica un milagro buscando una estrella fugaz buscando una solución o buscando esa pareja que tanto deseas solo libra no te vas a quedar pero porque te desesperas aquí otra carta para libra cuidado con gente mal hablada acá estás tú libra y mira la tonelón de gente que hay hablando cuchicheos sobre tu reputación alerta la reina no solamente debe parecer sino ser responsable y también cuidar su reputación alerta vamos con escorpio vamos a ver escorpio que sale para ti cuidado la carta de la culpa van a querer de echar algún muerto encima que quiere decir van a querer de repente algo va a suceder en tu familia o de repente con familiares que no ves hace tiempo pleitos y problemas y quieren de alguna forma fregarte a ti diciendo por tu culpa ya ves tú es tu culpa a pesar de que no tuviste nada que hacer aléjate de personas sale la carta de la pereza alguien contaminado y podrido de alma va a tratar en lo posible de entrevistarte con todos los seres que tú tienes amados y queridos y ponerte a ti como una persona mala aléjate de todos esta semana es lo que te recomiendo no te comuniques con nada porque veo lágrimas y noticias penosas que van a querer de alguna forma jalarte algo que tú ya sabes que te dañaba vamos con sagitario qué está pasando con sagitario en el lado amoroso si no la haces algo está sucediendo y no me digas no me mueves la cara como que no lo estoy aguantando un poquito mal humorado eso no es amor sagitario aquí la carta de la celebración mira cómo está el primer decanato sagitario triste y en desgracia el segundo decanato bailando disfrutando la juventud la estudio de trabajo de mejoras ambiciones ese segundo decanato y tercer decanato de sagitario así lleno de maldad brujerías o contratiempos totalmente retrasado hay que corregirse vamos con capricornio el loco el viaje soltar cuando sale el loco quiere decir que vas a sentirte independiente libre feliz así mismo mismo como triunfador acá sobre todo vas a salir de una relación que de alguna forma te tenía trastornado y vas a tomar una decisión capricornio muy buena veo viaje puedes viajar pero viaje y sobre todo cuando sale la carta de soltar es que esta semana se abre todo lo bueno para ti aprovéchale sácale el jugo en el lado también de amistades vamos con acuario el yin y el yang el yin y el yang esta es una carta que como un as de oros quiere decir que vas a estar de plácemes el amor la unión el matrimonio la convivencia como que vas a conocer esa persona que estaba marcada para ti tranquilo acuario la carta de la comprensión esto es lo que le falta en la tutuma en la cabeza acuario comprensión con los suyos no sea egoísta pero la suerte va a estar a su favor así que aleluya y vamos con piscis piscis muy bien la intensidad la la fortaleza para piscis habla mucho sobre todo de suerte y la sanación cuántos de comita están aquí mirándome y tienen miedo pues no quítate ahí está la mano de cristo sobre ti no te va a pasar nada tu alma tu corazón tu vientre todo tu familia va a estar sano en nombre de cristo amén amén y amén así que piscis mira tus cartas no hay nada malo se abre una esperanza muy grande para ti aprovecha bien amigos yo me despido mil bendiciones siga siempre su compañía del face del diario ojo como siempre un beso